que hacemos el cine. Perfecto. ¿Qué tal amigos de México? En conexión, el día de hoy estamos con dos actores que nos presentan una nueva película que de verdad vale la pena, estamos con Natasha Dupeirón y con David, el cual es también ahí estamos escuchando que es de sus primeros John Kets, entonces también muchas felicidades. Sí. Y pues para que nos platiquen de esta nueva película que se llama Plan B, ¿Cómo fue toda esta, este, cómo se llevó a cabo, quién es el director y qué tal fue el casting para poder estar presentando aquí? Eh, bueno, todos casteamos, eh, de hecho el casting de David lo hicimos juntos, el director se llama Fez Noriega, fue una filmación bastante divertida, la verdad, porque aparte juntaron a gente muy cinta, o sea, actores de teatro, actores de cine, eh, gente famosa de YouTube, de Internet, eh, y la verdad es que hicimos un team súper padre, la filmación era un tismado de análisis que Fez Noriega directo, no se veía, pero la pasamos muy bien y creo que se ve en pantalla. Sí, exactamente es lo que la acabo de ver y también se me, se me es muy divertida toda, cómo manejan este tema que. Fue muchísimo, Fe no se dejaba, eh, jugar, que eso era básico, porque los personajes, sí estamos en un nivel muy alto, porque a veces comedia son clichés, son personajes divertidos, eh, están en las secundarias, es como que toda la energía tenía que ser muy arriba. Entonces el hecho de que él nos dejara jugar, eh, improvisar, eh, fue padrísimo, lo hizo una experiencia súper bonita, lo hizo ser una película agradable de ver, eh, tiene mensajes súper profundos, pero de una manera muy sutil, que también no la hace una película de mensajes. Exacto. Ni la hace una película, eh, pesada de ver, o, al contrario, creo que la hace muy domiquera. Sumamente. Con tus amigos, a probarte a risa, y que si estás en la secundaria, bueno, te va a encantar, porque justo habla de este momento, donde estás en la secundaria, donde piensas que sabes todo, o sea, amigos son la ley, o sea, lo que te dicen tus amigos es la virginidad, como la ves. Exacto. Es el sexo, eh, él es nerd, ella expresa, eh, juzgar, nos encanta juzgar, eh, entonces habla de eso, como, deja de juzgar, por lo que ves, mejor vete a tomar un café con esa persona extraña, porque puede resultar ser el amor de tu vida. Exacto. Mejor convive, crece, deja de criticar, no cambies tu forma de ser, por querer llevarte bien con alguien, entrar a un grupo de personas, eh, gustar el chido que te gusta, no, no, ¿quién eres? Tú. Eso es lo que está padre. Exacto, y como dices, que es una película sumamente digerible, que de verdad, este, te la pasas bien, se te pasa rápido el, el tiempo, pero también algo que tú tocas es un tema, pues, que a, como tú dices, a los, a los chicos de secundaria, a los chicos de prepa, como que apenas van entrando en, en esa etapa, como que sí es algo, es algo penoso dar tu vida en el sentido de que si no lo hago, si, si, si digo que a lo mejor yo no estoy bien, es dentro de ese club o dentro de, soy de los más sociales o dentro de los más VIP, pues como que no, no voy a tener una vida exacto, pues, plena, ¿no? Pero ustedes en esta forma, ¿qué tan difícil ha sido su experiencia en vida propia cuando ustedes eran unos adolescentes, cuando estaban en esta etapa de apenas entrando a la, a la prepa o en la secundaria? ¿Sabes yo? Para mí fue un hot mess, porque yo siempre he sido una persona como muy lanzada en todo sentido, entonces cuando me doy golpes, me los doy así duro y entupido, entonces para mí toda esta época justo de la preparatoria, de salir del clóset de mi caso, de perder la virginidad, para mí sí fue un súper, así, un súper desmadre, entonces pienso que si tal vez yo hubiera visto esta película cuando era chico, me hubiera gustado ver todo eso, así como porque es justo lo que dice Nath, en pensar de que quieres pertenecer o que tienes que actuar de cierta manera o pensar que porque eres virgen, esa persona te va a ser fiel, o sea, como todo ese tipo de cosas, sí, definitivamente hubieran resonado conmigo cuando era más chico, porque yo sí era un cagadero, pero que lo diga. Yo también fui un desmadrito, la verdad, pensé que, pensaba que sabía todo, me quería comer al mundo mordidas, eh, creo que esas experiencias te hacen crecer muchísimo, entonces, más bien lo que hagas, hazlo por ti, no por los demás, eh, y disfruta cada momento, y ya está. Durante el rodaje, ¿cuál fue la mejor experiencia para cada uno de ustedes durante todo este tiempo que se llevó a cabo? Es que hubo varias, o sea, yo la verdad, la verdad es que caí en blandito con esta producción, porque todo el mundo era súper amigable, y fue genial, pero hubo momentos como muy, muy padres, me acuerdo, o sea, si quieres en plan historias, me acuerdo justo el día que terminamos, eh, al final, ¿cómo se llama el bautizo? Ah, sí. Que haces tu primera película, yo no sabía eso, pero a todos que fue nuestra primera película, nos, ya, nos bañaron de refresco, así, que es como, sí, se llama así, bautizo, eso se me hizo muy, muy divertido, recuerdo eso con mucho cariño, recuerdo también estar sentado en el, en el camper platicando con la gente así de qué horas, de estar, mira, vivía con Durby de maquillaje, chismeando horas en el trailer de maquillaje, me encantaba. Sí, todos, desde la producción, las flores, la rueda, pasamos fantástico. Ok, y ahora, ¿cómo ven, este, el público, cómo recibir esta, esta película? Últimamente, pues, muchas películas mexicanas han tenido mucho éxito en la taquilla, ¿ustedes qué piensan de eso? Obviamente, siempre pensando en positivo, pero ¿qué tan difícil para ustedes es llegar en la actualidad, donde hay muchas, bueno, muchas películas transnacionales, de grandes, este, efectos especiales, con actores de, así como de, de super millones de dólares, pero ustedes, es el público poderlo atrapar, poderlo engancharlo con la historia, ¿qué tan difícil es para ustedes? Creo que esta película, es que no me gusta comparar, porque siempre creo que desde el trabajo del escritor, los actores son distintos. No puedes comparar una película, justo lo que tú dices, como tan grande con este tipo de películas, porque aparte no queremos eso. Es una película no pretensiosa, es una película bonita, que queremos que pases un buen rato, hacerte reír y ya está. Si fue una película mucho más intensa, lo que sea, bueno, creo que empezando, no se llamaría Plamero. De Virgen. No, creo que la que se le puede gustar mucho. No estamos engañando a nadie con que es una película, no, 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 creo que es muy claro, creo que desde el tráiler es muy chistoso, desde el hashtag de ALB, ¿sabes? Creo que estamos siendo muy claros con lo que les queremos enseñar, con lo que les queremos compartir, que es morirnos de risa, acordarnos de este momento secundaria, hablar de virginidad, tratándonos de romper tabús y ya. Oye, y ahorita, recordando lo de la película, tenemos muy metida con los tornillos, con los desarmadores, todo eso. ¿Qué tan difícil o qué tan interesante fue para ti meterte en un mundo como es la robótica? Fue muy interesante. Al principio, antes de empezar a grabar, fueron varios chicos a enseñarnos a usar los robots, enseñarnos cómo se llamaban, qué tenían, por qué, todo eso fue muy interesante. En el momento de la filmación, sí era bastante peligroso, porque sí trabajamos con robots, de verdad. Sí. Sí, sí, tenemos que tener un cierto cuidado, protección cuando filmábamos y todo esto. Yo tuve un par de escenas donde sí estaba preocupada. Uno, porque se viera real, y dos, para no cortar un miedo. Porque además, los robots sí tenían como tijeras reales, fuego real. O sea, de hecho, me acuerdo que un día estaba, a mí solo con los robots me tocó un par de escenas, porque pues no era mi historia, pues mi historia iba por otro lado, pero sí me tocó de repente estar en una de esas escenas, y me pasaron dos cosas. Un día estaba yo sentado, y uno de los robots enloqueció, y venía así, y estaba en unas gradas, y venía así a toda velocidad hacia mí, y yo, ¡ay! Y ya tuve que saltar, y otra vez que de hecho iba contigo, que de repente bajamos unas escaleras, sentamos en cuarto, empezó a salir fuego, justo en la escena final, ¡ay no! Sí, de hecho hay una escena también, donde estoy con María Gabriela Faría, y con Stephanie Gerard, estamos viendo el robot que creamos, y de pronto se mueve, eso pasó de verdad, y las desgritamos y así, y así, ¡por favor! Es que sí eran robots reales. Sí, 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 exacto. Sí tenían su... Sí daba miedo. Me acuerdo uno que tenía unos así como... El mío. ¡Ah, pues justo! Y cuando lo prendían, sí era muy impresionante verlo. ¡Sí! ¡Ok! Y si ustedes crearon un robot, ¿cuál nombre le pondrían? Hace ratón, Ashley le hicieron eso. No sé qué nombre le pondría, pero yo definitivamente sería un robot de estos que son como... Dilo. Y apretas un botoncito y dices... Tiene comida. Ok, ok. Dulces, casinos y así. David dice que sería un refrigerador. Digo, ¿serías un refrigerador entonces? No, no, o sea, sería... Sí, sacaría burbujita. ¿Cuál es esa habilidad de que... Sí, era más joteado. Yo sería... ¿Qué robot? Ay, no sé, sería como esta película de Scarlett Johansson que salen estos robots como... Ah, ok. Que son como geishas. Y que están así perfectos. Obviamente yo sería eso, pero... Tiki. Dulces. Pero que abren la cara y así metralletas. Yo sería eso. La cara... Ok. Perfecto. Ya nada más por último para que inviten al público este próximo 16 de agosto para que acudan a las salas de cine y que les vaya muy bien. Pues vayan al cine. La primera semana es básica para el cine mexicano de que vayan. Así que a partir del 16 de agosto... Vayan a ver plan B. 16 de agosto. Sí. Vayan, vayan, vayan. Así que ya lo saben, amigos de México, en conexión el día de hoy estuvimos con Natasha Dupeirón y con David, los cuales les deseamos mucho éxito. Gracias. Y pues ahí también, para que estén al pendiente de sus redes sociales para que nos las puedan compartir. Sí, aroba Nat Dupeirón. Ok. Y yo en todos lados estoy como David Alegre, Alegre con doble L. David Alegre. Ok. Entonces el próximo 16 de agosto, plan B de... Virgen. Virgen. Ah, ok. Árabe.